Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento un producto de la marca Choe Tech Que os va a ir genial para aquellos que tengáis ese tipo de relojes Inteligentes, pero que sobre todo que sean marca Apple Pues con otros relojes no sirven Vamos a ver como es Abrimos Y vemos que el cargador es una pasada Mirad como es Es una preciosidad, verdad? Es muy básico, es verdad que del diseño es así muy normalito Pero a mi es que me encanta, lo veo como muy futurista Porque pensad que para recargarlo Este no es un reloj Apple Pero bueno, para que sepáis como iría Nosotros pondríamos aquí nuestro reloj inteligente Y es que ya se cargaría No necesitamos ni cables No necesitamos nada Solo colocarlo encima del cargador Es una pasada Como veis también Lleva esto para poder colgarlo Pues de un pantalón o de las llaves Y siempre poder ir con nuestro cargador a todas partes Porque es importante e interesante esto Porque por ejemplo Si vais por la calle Y vuestro Apple Watch Se os ha quedado sin batería Podríais hacerlo Podríais cargarlo La batería en cualquier lado Ya estéis en el campo Ya estéis en la calle En cualquier lado Por aquí conectaríamos la energía Para recargar nuestro cargador Y en estas Veis que aquí hay como cuatro puntitos Se encenderían Entonces veríamos cuánta batería le queda Obviamente ahora no tiene nada de batería Es genial Es muy bonito Y es muy útil Gracias por ver el video Gracias por ver el video